Hola, buenos días. Bueno, pues vamos a hacer otro video. Vamos a ver otra vez el animalillo un poco. Mira, acaban de llegar a estos. Estos son los que sorté ayer por la tarde. Esta noche ha estado también llovinando. Ha estado también llovinando, que por cierto, que no había mirado yo ni lo que ha caído. Ha caído 5 litros. Bueno, son 5 litrillos. Han caído esta noche. Y nada, está suelto el blanquillo, el cruceillo está en Balear, que está prácticamente Balear, está en 75. Pero bueno, le falta mi borrado viejo. Bueno, viejo no es viejo, pero bueno, como hay otro, pues le diremos más viejo a este, ¿no? Y tengo suelto también el palomo este de... Vamos a ver. Está suelto el palomo. Digo, coño, jugaré aquí. Claro, el gimnense con clase. Eso que están criando. Y muchas tardes los cojo y los sueltos. Porque, vamos, están agobiadillos los dos metidos ahí en el mismo eso y los cojo y los suelto, ¿no? Que tengan manchura, quiero decir. Porque están metidos en su caloncillo y que tengan manchura. Si no, no hacen nada más que darse por saco. Porque mira, por ejemplo, estos. Mira. Estos dos están también con huevos. Y el macho ahora mismo estaba ahí expulgando a la hembra. Ahí dándole besito a la hembra y la hembra está echada. Así que no... Por eso los cojo y los suelto bastante, ¿no? Por lo menos que les dé el aire. Está suelto también este. Hay cruzadillo este en Balear. En Balear, digo yo. En Beleño. Bueno, vamos a encerrarlo. Este lo vamos a encerrar ahora mismo. Y vamos a soltar otros palomillos. Vamos a soltar otros palomillos. Que vayan volando, como digo. Vayan volando dos poquitas, pocos. Este es el momento que entre o lo encierro. Uy, me creí que estaba... Bueno, vamos a soltar este. Este es el otro cruzado en Balear. Este es el cruzado en Balear nuevo. Ahí lo va arrancando. Ahí va. Y está prácticamente mudado el palomo también. Ese palomillo está prácticamente, prácticamente mudado. Vamos a soltar otro. Vamos a soltar... Esto, como digo, lo vamos soltando de forma aleatoria, ¿no? Porque esto... Vamos a soltar este. O... Sí. No, vamos a soltar mejor este. Vamos a soltar el... El Balear negro. Vamos a soltar el que huele ya al animal este también. Este de vez en cuando, porque digo que los palomos estos prácticamente... Mira, ahí va. Es que prácticamente no están... No se tardan un día. Si están acá, son un día encerrados. Como he dicho ya... Varias veces, es que llego por la tarde, los sueltos a media tarde. Llego por la mañana, los cambio. Y tanto, aunque tenga palomos regular, pero mira... Así de esta forma, vuelan los palomos muchísimo, ¿no? Esto es ahora, como digo, mientras está durando la muda. Es que los palomos están sueltos el día entero. Eso de tenerlo así a rato ahora, eso a mí no me gusta. A mí eso no me gusta. O sea, que los palomos, cuando ahora ya cambien de muda, que están prácticamente terminados... Están prácticamente... Adentro, me he enterrado. Están algunos prácticamente terminados algunos, ¿eh? Porque otros están todavía medio medio encuarecillos. Aquí tengo dos o tres que todavía les queda bastante. Pero los demás están prácticamente terminados. Entonces, pues... Cuando terminen, pues van a estar los que suelten por la mañana. Eso van a estar el día entero y ya está. Ahora mismo sí. Ahora mismo están los animales mudando. Y me gusta, en esta época, ¿no? Que están en plena muda. Mientras haya muda, pues los estoy así soltándonos bastante, ¿no? Para que huelen, para que se bañen, para... Vamos a ver. Que hay otra historia, ¿no? Esto no tiene nada que ver, es como digo muchas veces, que es prácticamente un tiempo muerto. Porque los palomos, aunque están así en perrocelos, como digo... Hombre, pasan fiebre y todavía es normal que pierdan, ¿no? Pero que no pierden tanto ni mucho menos, ¿no? Tanto, tanto celos no pierden. Mira cómo está el blanco. El blanco está que rabia. Y el otro, míralo, a pesar de que tiene huevo y todo, ¿eh? El palomo ese de ahí, que está encerrado, ¿eh? Y mira el blanco, qué lindo. El blanco, desde luego, es que hay una flor. Yo, por las plumas blancas, que me encantan. Serán todos los malos que quieran. Como dicen algunos, que serán, que para robar son peores, que no sé qué, no sé cuándo. Pero yo he tenido blancos muy buenos también, ¿eh? Yo he tenido blancos muy buenos, muy buenos. Mira. Arrancando, iba a decir, arrancando el blanco. Ahora sí. Mira, el borraillo. Este ahora es el momento que eso lo entierro también. Este palomo que ha estado suelto. Este otro también que está prácticamente mudado, ¿eh? Este pajarillo está prácticamente, prácticamente mudado. Esto que le eché ayer, es que por eso está el palomo así, ¿no veis? Es que aquí abajo. Ajá, encerrado. Es que aquí abajo tengo, le he echado una hebrilla al otro borrado. Le he echado una hebrilla porque, vamos, es que me gusta de vez en cuando echarle una hembra. Que no estén tanto tiempo los palomos sin hembra y así, de esta manera, tampoco pierden celo, ¿sabes? Entonces, pues, le eché la hembra a esta. Le eché a la hembra, esta zarandalina. Se la eché al colombo. Y ahora le voy a poner un cartoncillo que no la vean los machos tantos desde afuera. Ahora después le coloco un cartón ahí delante y por lo menos no lo ven los machos tanto desde la calle. Es mejor, ¿no? Que no lo vean, que no la vean tanto. Si no, pasa como el otro. Muchos arrullados, muchos ahí en los hartos. Mira, este es el biceladillo. Mira, arrancando para allá. Otra vez. Ahí ha pasado lo mismo para acá al lado. Y llega el blanco. Ahora lo suelto, como digo, así, de forma aleatoria. Y muchas veces hay cuatro picotacillos, cuatro cosas, porque no vuelan juntos, ¿no? Ahora en el momento que acaben ya de criar, digo, de criar, de mudar, está uno ya loco perdido. En el momento que acaben de mudar, pues ya lo cogeré y cada uno va a volar con el suyo. Mira cómo está. Con manera de arrancar, qué manera de trabajar. Que no paran, todavía no paran. Y cuando pase de aquí a un mes, vaya a ver qué, vamos. Vaya a ver qué manera de salir. Desde luego están todos los días, ¿no? Lo estáis viendo hasta ahora, ¿no? Pero que mejor todavía. Luego, vamos a ver también si me salen, si me salen también los palomillos estos. Tengo empeño por los huevecillos que tienen estos palomos de aquí, que son, como dije, de raza antigua. Que es de ahí de un hombre que, vamos, ha mantenido la raza, vamos a ver, de toda la vida, ¿no? O sea, que estos palomos no tienen lo que había antiguamente. Los palomos vienen, todos como sabemos, todos los palomos vienen de cruces, pero este hombre, pues, ha mantenido la línea esa. O sea, que son palomos de toda la vida, de lo que había antiguamente, cuando yo empezaba. Que muchos, así como digo en comentarios, que piensan que a mí me gustan muchísimo. Vamos, a mí me gustan estos palomos, porque estos palomos son con los que empecé yo. Además, un palomo jernense es súper elegante, un palomo súper elegante. Ahora, por ejemplo, para el trabajo, a pesar de que ellos roban y todo, pero para el trabajo, por ejemplo, yo no cambio. Vamos a ver, un palomo de los que yo tengo no cambio por uno de esos, eso está muy claro. Algunos habrán que se destaque, pero un palomo de estos que yo tengo aquí cruzados, como ese jernense con clase, como el otro, eso no lo cambio ni mucho menos por bueno que sea el otro, ¿eh? Eso está clarísimo. No digo, vamos, ni, vamos, que el otro sea, ni no sea, ni nada. Esto es cuestión de gusto y ya está, es cuestión de gusto. Eso es cuestión de gusto, ¿no? Los palomos y jernenses, ya digo, que a mí me encantan. Nada más, vienen ya, lo que yo tengo vienen de ahí, ¿no? Vienen de ahí, ¿no? Primeramente empecé con esos de raza antigua, luego seguí con, empecé con los de vuelo, ¿no? Los jernenses de vuelo, porque los vías más elegantillos, más eso, ¿no? Y para los cruces, pues, empecé con ellos. Así que, pero que luego, por ejemplo, pues yo tengo, pues, lo que he ido buscando. Estos cruces, estas cosillas que tengo aquí, es lo que yo siempre he buscado y es lo que, lo que tengo, ¿no? Yo hubiera querido tener esos de raza antigua, pues sería eso lo que tendría. Ese palomo me gustaron muchísimo porque la verdad son muy bonitos, ¿no? Me los enseñó el otro día, me gustaron, tal, que me traje los huevos, mira, saco algunos, lo haremos volar aquí, si no pasa nada, si se cría, si se cría, que de aquí hasta que eso falta mucho. Y luego después, pues, pues, para nuestros cruces y nuestra historia y ya está. Y yo tengo el palomo y ya está, ¿no? Porque me gusta, la verdad que me gusta, ¿no? Pero en cuanto a decir, gustame, 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 para mí, para tenerlo aquí todos los días trabajando, pues no me gusta. No me gusta, ¿no? Respeto a todo el mundo que le guste, porque lo entiendo perfectamente. Son palomos preciosos, pero, por ejemplo, yo para el trabajo, pues, prefiero un palomo de estos. Eso está claro. Un palomillo de estos, pues, lo prefiero yo bastante, bastante antes, ¿no? Es más feo, porque son más feotes, hombre. Este no, este no es más feo, ¿eh? Este no tiene, pues, es lindo, lindo, está bonito. Pero, bueno, en realidad son palomillos más, no la alegancia que tiene el germenense. Pero, bueno, mirad, esto es lo que yo, lo que yo voy buscando y lo que yo tengo. Y ya está. Y hoy van a volar estos palomillos y vamos, hemos soltado ese, hemos soltado el palomo este, vamos a soltar este también. Vamos a soltar este también. Y el blanco que estaba volando, eso lo vamos a cerrar. Vamos a soltar este que lo veamos también. Ahí va. Este está mudado ya prácticamente también este palomillo. Arrancando, ¿veis? Y este que lo iba a cerrar ahora mismo, se ha salido fuera. Bueno, ya entrará para adentro otra vez. Ya entrará. Hombre, que por eso digo, mira, venga, métete para adentro ya, chiquitín. Por eso entiendo, hombre, para gustar los colores. Hay muchísima gente, pues, que no le gusta, ¿no? Y además yo veo, mira, veo muchas veces en comentarios, no conmigo, porque conmigo la verdad que no tengo yo, no tengo quejas con nadie, ¿no? Ni mucho menos, no tengo quejas. Porque, gracias a Dios, vamos, a mí la gente, pues, los comentarios que me hacen no son desfavorables prácticamente ninguno, ¿no? A lo mejor alguno que se salga un poquitín, pero que falta respeto ni nada, no me han faltado nunca, ¿no? Ahí va volando. Nunca me han faltado respeto ni mucho menos, como digo, ¿no? Conmigo se están portando bastante bien todo el mundo y estoy súper agradecido, como digo en todos los vídeos, ¿no? Siempre doy las gracias y es verdad porque estoy súper agradecido. Ya digo, conmigo no me ha faltado nadie de respeto ni nada, comentarios todos en regla prácticamente. Ya digo, a lo mejor alguno un poquillo, un poquillo chumineando un poco, pero bueno, eso no tiene importancia ninguna. Eso no tiene importancia. Además que como yo veo en algunas veces comentarios en algunos vídeos, mira, yo para esas cosas, la verdad que me estoy quieto y me callo, ¿eh? Que me callo. Yo para decir un palomo, ese palomo no me gusta, ese palomo es muy feo, ese palomo no sé qué, no sé cuándo, a cualquiera que muestre esos animales, ¿no? Eso es que está muy mal, eso es que está muy feo. Mira, si no te gusta, pues hasta lo guarda y punto, ¿no? Digo yo, cuando a uno no le gustan las cosas, pues se las guarda a uno, se calla a uno y queda uno mucho mejor. Que no quiere porque no te guste y al comentar le digas que es bonito porque verdaderamente no te gusta, bueno, pues se calla a uno y punto, ¿no? Se le da su like porque yo, vamos a ver, que a mí me da igual, además vosotros veréis que yo no he dicho ni una vez ni siquiera en un vídeo, denle like, eso ni siquiera, el que quiera denle like, darle like que le dé y el que no, pues que no le dé. Vamos a ver, que hagan lo que le dé la gana a Catáculo. Sí, porque para qué voy a estar y denle like, mira que no, el que le guste y quiera darle like, pues que le dé. El que no, que no quiera darle, pues que no le dé y ya está, ¿no? Ya está, en cuanto a esos comentarios, es verdad que muchas veces es mejor que hallarse, es mejor que hallarse porque ganó uno más, ganó uno mucho más. Porque hay mucha gente de los que, de todo eso que empiezan a decir que ese no me gusta, yo quisiera ver lo que tiene, verdaderamente, yo quisiera ver lo que tiene. Muchos, eso no me gusta a mí, ese palomo le pasa a esto, ese le pasa a lo otro, o dan consejos y no tienen ni puñetera idea, sabes, cosas ilógicas, cosas que no tienen ni pie ni cabeza, ¿no? Y ya digo que, que todos los que hablan malamente de otros palomos, de verdad quisiera ver lo que tienen, quisiera verlo. Pero bueno, por eso digo que no hay que hablar malamente de nadie y además, lo que hay que agradecer, por lo menos yo ya digo, yo todos los vídeos que veo, le doy like a todo el mundo. ¿Por qué? Pues porque solamente con el hecho de poner esos animales, de poner esos animales ahí en las redes sociales, que los ve a todo el mundo, que siempre algo se está aportando al joviete, ¿no? Siempre con poner solamente el hecho, aunque sea una foto de un animal ahí, con eso se está aportando a la colombicultura, ¿no? Bueno, solamente con ese hecho, pues se merece su like, y eso está muy claro. Que unos sean de un tipo, otros sean de otro, todos no podemos tener los mismos gustos, eso está muy claro. A uno le gustan los buchi altos, a otro le gusta un palomo liso completamente, a otro le gusta con más radio de vuelo, a otro le gusta que sean más, que sean más manzanerillos. A cada uno le gusta lo que les guste, ¿no? Y no hay nada que decir, ¿no? Por eso no hay nunca que... comentarios de esos, vamos, de verdad que el que haga comentarios de esos, lo primero que no se echan al bolsillo, y lo segundo que está muy mal hecho, ¿no? Se calla uno, queda uno mucho mejor y se acabó el rollo, no hay ni que quedar, porque no dice uno, bueno, yo qué necesito, tengo que quedar bien o mal, ¿no? Pero bueno, y qué necesito tienes de decir, a veces comentarios, ¿no? Y respetuoso, y métete con la gente, ¿no? Por eso digo, todas personas que suban un vídeo, aunque sea solamente una foto, que algo está haciendo, ¿no? Y se merece su respeto también. Así que, nada, bueno, que no iba ya, es que me he enrollado, ¿eh? Ya he pillado la correndilla con esto y me he enrollado del todo, enrollado. Que no iba solamente, íbamos hoy a soltar, a encerrar los animalillos que teníamos sueltos, y soltamos otros, y que vayan volando otros, y que vayan volando todos los momentos y fuera, ¿no? Que de esto se trata, ¿no? Ahora, como dije antes, pues en el momento que ya terminen, pues ya haremos los grupillos. Venga, Leo. Ahí va. Ahora haremos los grupillos como siempre, y que vuelen los animales, y que vuelen y ya está. Este dice el Aillo, este está mutaete. Venga, Leo. Ahí va, como una bala. ¿Ves? Un palomucho, que es un palomucho, eso no es nada. Un palomillo ahí chiquitillo, un palomillo, pero bueno, ya está. Un palomillo que va muy bien, que trabaja muy bien, y ahí está. Yo a lo primero me fijaba mucho, ¿no? En el físico me fijaba mucho, me gustaba como con los jienenses, la cola para arriba, que volaran más o menos. Pero bueno, mira, ya me voy fijando más que otra cosa en el trabajo que hacen, ¿no? Dentro de eso, claro, también me gusta un palomo bonito, me gustan tres, que hay unos más feos, ¿no? Pero que el ser feo trabaja en condiciones, y trae palomas, y me hace disfrutar, es el que yo quiero también. Bueno, pues nada, vamos a dejarlo. Tenía que soltar otro, ¿eh? Tenía que soltar otro, tenemos suelto ese, tenemos suelto aquel, y este. Vamos a soltar otro. Vamos a soltar el palomo este de aquí. Son tres y este cuatro. De todas maneras, por hoy, mira, como están todavía en plena muda estos rollos, vamos a soltar este, que este es el otro cruzadillo en Baleas. Este es hermano de nido, con este de aquí. Nos soltamos que vuele también el animal, ya está. Venga, chiquitín. Este, mira, siendo hermano de padre y madre, más buchoncete, anda, que no varía del otro, cualquiera va a decir que son hermanos completamente. Lo único que se parece es la cabeza en el pico, otra cosa. ¡Venga, bicharro! Venga, hombre. Ahí es que está la calle también al lado, y muchas veces pasa alguien por la calle y ellos se asustan un poco el o no. Pero bueno, no va a quitar un poco chupadete, pero bueno, arrancando ya. Y dejándose una pluma atrás. Mira, el otro también arrancando, el negro. Bueno, pues nada. Veis que también habrá alguna aguililla, alguna cosa, porque hay un reguero de atórtolos también volando tela, ¿eh? No va a ir, están volando azuritados. No tiene que haber alguna aguililla, este el arconcillo, algún arconcillo de aso que hay en el castillo, porque hay unos cuantos, y no tiene que estar dando su colillo por aquí, como se dice, ¿no? Pero bueno, ya está. Pero veis, los animales tienen todos que comer y todos que vivir y ya está, ¿no? Lo que pasa es que a nuestra ficción, por ejemplo, nos da por saco, ¿no? Un animalillo de aso. Pero bueno, ya está. ¿Veis visto? Bien ha entrado el baleazo, está ahí con el toal negro. Ha entrado como una bala y se ha metido dentro. Y los otros van volando harto. Y van, ¿no veis? Míralo. Míralo, allí está el bicho. ¿Lo estáis viendo allí en todo harto? No lo voy a dar el zoom a ver si lo veáis. A ver si lo veáis. Está allí. Ese es el motivo que están los pájaros, que no hay que lo averiguar ahora mismo. Bueno, pues nada. Vamos a dejarlo ya. Mañana pues haremos otra cosilla. Veremos otros. Y encerraremos luego. Porque en la tarde vendré y encerraré. Uh, ahora con el zumbo ya ni se ven estos. Acaban de llegar hasta ahora mismo aquí. Luego en la tarde pues encerraré esto y soltaremos otro. Y mañana hago lo mismo. Y ya digo, y esto va a ser ya para dos días. Y en este momento que acabe, se acabó el rollo. Ya ha dado uno con su equipillo. Y ha trabajado y ha disfrutado de nuestro animalillo. Y ya está, como siempre. Bueno, venga, muchísimas gracias. Venga, hasta luego. Muchas gracias.